Estás con nosotros, sentimos tu amor, tú, siempre querida, tierra y paz. Seguimos este viaje y llegamos a Asturias. Legendaria tierra de la de Don Pelayo, el mítico héroe, indómito y bravo, de la reconquista, el primer edad. Asturias, España, nació de tus brazos, de grandes hazañas que en ti realizaron todos esos hombres, valientes, usados, los que en ti soñaban y por ti lucharon. Hoy estás, Asturias, con tus verdes fracos, tus bosques, tus pueblos, tus montes alzados, costas recortadas en acantilados, tu industria, tus minas, comercio, ganado, tus obras de la deuda, tus impáñanos. Aquí está la esencia del pueblo asturiano. Aquí Cobadonga nos trae su reparto y hasta aquí su aliento sentimos tritando. Mil gracias, Asturias, por emocionarnos. Ayer, recibimos ahora a Ana, la que es de los caballeros, y que nuestro altar tiene para hacer su ofrecimiento. Con sus flores ella trae su carácter noble y recto, su llanura y sus montañas, campos de trigo repletos, que contemplan orgullosas las altas cumbres de Grecos. Y aquella ciudad magnífica, con sus medievales enos, sus murallas inmortales y sus históricos hechos, nos honra con su presencia, la de castellanos viejos, que agradecida le pide la Virgen de San Diego. Seguimos con nuestra canción, y llegamos a otros. Que suelen torpenas, repiquen campanas, porque llega ya la de Lono por Mar, la capa en Castilla siempre de Centalla, que escribió con honra, con fe, con agallas, muy bellos capítulos y grandes hazañas, que así conformaron la historia de España. Allí en sus llanuras, entre las rellanas, polvo, sudor y hierro, a un elfil cabal, latizó la deja, en ella su malla. Tierra de una lesa, y todo y cansada, que eres la más grande, la más pura y grana, y la más ilustre de las castellanas. Fluye el rato volviendo allá por mi alma, monumental de Eva, de siglo su calma, y su gran cipresia con goza la vida, mientras rega el cuero las pires de la alma. Burgos nos ofrece su colosal planta, y su catedral, arte normal, gótico magnífico y universal fan. Hoy en este templo, en esta velada, y junto a nosotros, Burgos y la madre. Y nos vamos a las islas, tan queridas para todos vosotros, y en especial para mí, porque tuve el privilegio de vivir allí unos años, a Canarias. Lanzarote de volcanes, mar y la paz, sol y fuego. La graciosa tras el río, con sus aires marinezos, fuerte ventura de arenas azotadas por el viento. Gran Canarias de aventuras, que del duplo son reflejo. Continente en miniaturas, de mil paisajes de pueblo. Tenerife con el teño, de España orgullo, señor. Comera descubridor, su baragonal de verde, la palma espectacular, de enormes desfilareros, y sabinas retorcidas, en los confines de vida. Las islas afortunadas, de cal y dulce de acento, referencias sugerales, junto a pequeños desiertos, y gentes acogedoras, de este querido archipiélago, que evoca felicidad, vacaciones, sol y sueños. Mi alma lleva consigo, todos los años que hicieron, que nunca puedo olvidar amigos, mensajes, cuentos, tantas cosas que he vivido, tantos y tantos, cuentos. Canarias, tú nos vas todos, a los que somos de dentro, lleva nuestro corazón, tu luz, tu calor, tu fuego, y por eso hoy te decimos, que jamás estarás juntos. Y ahora nos vamos, pues, el extremo contrario de España, cantable. En el recio norte, coronando España, su verde carjeta, nos presenta, ofano, con el azul puro, que de ellas hermana, cantable comar, que sus costas vallas. Esta es si la tierra única cantable, la de activos héroes, de festas cantadas, indómitos hombres, de acero, de raza, de valles agrestes, entre las montañas. Costas impulsibles, rocas recortadas, en acantilados, que no las estallan, espumas que llegan, aquí las calas, de color turquesa, de niñe y esmeralda. Desde los ancestros, piedras legendarias, pinturas rupestres, en cuevas halladas, que desde Altamira, milenios los amas. Los picos de Europa, sobre el río se alba, en los verdes prados, pastean las vacas, y muere la tarde, ya la mitad. De Monte Amarillo, que viene el Senado, mágica, comillas, doble y sardillano, en la ley del Castro, sus heridas grandes, sobre la vena, goberna y el mar. Santa Terra, joya, el mar, encantada, con la margalena, recorrella el plato, en el sardillero, radiante, su plato, mientras en Pereira, paseo, y la paz. Esta ha sido la tierra, que como de la luna, mágica, finina, única, y al lado. Castilla y la Mancha, grande y poderosa, tierra de la Mancha, molinos y vines, molinos, montañas, llanuras inmensas, de infinita calma, por donde el trijote, eterno, cabal, esencia y mortal, corazón, de España. De gentes afables, sencillas, calladas, de noble carácter, y de reza estando, noble imperial, noble y milenario, y ha sido olvidable, a que es por lo alcalde, por todas las entras, de Guadalajara. En Ciudad Real, campo de Fintana, paisaje incrível, y vuelo para la mágica, virgen de los llanos, de Albacete, de Álvaro. Hoy te recibimos, Castilla y la Mancha, de emoción siguiente, pide a nuestra alma, por estar aquí, tú, querida hermana, ante nuestra Virgen, en esta vida.